Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 10 de la tarde por Radio Cultura Los Santos y por Canal 12, un canal de Coopesantos RL. Les saluda su amigo el licenciado José Quiles Mataporas y me acompaña don Santiago Bernúrez Valverde. Buenas noches don Santiago. Buenas noches don José Quiles, doctor. Desde luego los visitantes que nos honran el día de hoy y a todos ustedes por el favor que nos hacen de sintonizarnos allá en sus casas y donde quiera que está todo el canal de Coopesantos abarcando. Todo el área de concesión de Coopesantos RL. Un saludo muy cordial. Estamos seguros que el programa de Coopesantos, además de interesante, les va a hacer de su agrado. Así es, así es. Hoy tenemos al candidato, al precandidato del Partido de Liberación Nacional, don Clinton Ruchan Smith. Y también le acompaña el licenciado, el doctor Walter Cotto Molina, conocido político también de nuestro medio. Es presidente de la Asamblea Legislativa. Una ocasión, pues, presidente. Y varias veces diputado, en algún periodo. Secretario también del Partido de Liberación Nacional. Secretario del Partido de Liberación Nacional también. Doctor Jorge Blamellalados. Buenas noches don José Quiles, don Santiago. A los amigos invitados. Es un honor tenerlos por acá el día de hoy. Si promete ese programa, como dice el famoso dicho costarricense. Un gusto a ustedes, amigos televidentes y radioescuchas. Bien, como no es la costumbre, Coopesantos presenta el Consejo Médico a cargo del doctor Jorge Rolán Villalobos. Doctor, adelante. Bien, vamos a hacer a un lado por hoy el tema del cáncer de mama, porque a solicitud de un amigo televidente de Frailes, nos pidió que habláramos un poquito, una pincelada, sobre el tema del infarto agudo miocardio. Cómo diferenciarlo de otras enfermedades, sobre todo. El tema es, se lo pide porque durante mucho tiempo se ha relacionado el infarto agudo miocardio con dolor en el tórax. Un dolor que se irradia, que empieza en el tórax, es un dolor opresivo. El paciente siente molestia para respirar, le cuesta. El dolor puede irradiarse, puede correrse hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. Lo que pasa es que estos son los síntomas más clásicos de los infartos que se dan en algunas partes del corazón. Pero no podemos dejar de lado que el corazón tiene una cara que llamamos la cara diafragmática, que es como decir la parte de abajo del corazón. Y ese infarto usualmente tiende a doler en el abdomen. Se puede confundir con una gastritis, se puede confundir con un dolor de úlcera. Entonces, la recomendación, lo que nos decía el amigo televidente, es transmitir ese mensaje. No se confíe, si usted tiene un dolor en la boca del estómago y padece de hipertensión arterial, de diabetes, le han diagnosticado colesterol alto, ya ha tenido molestias en otros momentos con el corazón, acuda a su médico porque un electrocardiograma a tiempo puede salvarle la vida. Doctor, en la zona de Los Santos hay médicos que se encargan de esa problemática médica. En realidad, el diagnóstico oportuno de un infarto o miocardio debe saberlo hacer cualquier médico general. Lo que pasa es que desconozco si todos tienen en sus consultorios electrocardiógrafos para poder hacer los estudios. Sí, don Santiago. Que se alegra nuestro compañero. Oye, ojalá que tenga un buen éxito la solución del problema familiar que está enfrentando. Sí, efectivamente, hoy no contamos con la presencia del contador y administrador de empresa Roy Naranjo Abarca, pues su papá, dado que su papá tiene un pequeño problema de salud nuevamente. Doctor, entonces, la dinámica sería asistir a un médico o a una clínica cuando hay una patología. Cuando hay un dolor torácico, todo dolor torácico debe ser de consulta inmediata. Y cuando hay un dolor abdominal que no se alivia, que es diferente a los dolores usualmente que se presentan como la colitis, es bueno acudir. O sea, los dolores en realidad no son síntomas que debamos dejarnos en la casa y automedicarnos, porque el dolor es un signo de alerta, de que algo está pasando en el cuerpo. E insisto, no es una enfermedad, es un síntoma. Hay que buscar qué es lo que lo causa. Perfecto, muchas gracias, doctor. Jópez Santos, R.L. presentó el Consejo Médico a cargo del doctor Jorge Roldán Villalobos, que tiene su consultorio en Santa María de Dota. Hoy no tenemos el Consejo Tributario, perdón, la denuncia a cargo de don Roy, porque ya lo que acabamos de explicar, pero don Santiago, entonces aprovechemos y démosle una repasadita a los colaboradores del programa para el fin de año y el resto del año. Bueno, tenemos en primer lugar los bar y restaurantes Los Parales en Curridabad, luego tenemos el restaurante Rancho Mincho, Pequeño Mundo, tenemos Pizzería Emilio en San Marcos de Tarrasú, Nuevo Lecos en San Pablo y León Cortés, la familia Vargas Barbosa y Hotel Alboréa. ¿Rancho Mincho es en carretera? Rancho Mincho en la sabana de Tarrasú, carretera San Lorenzo. Y de luego Pequeño Mundo es el que va a estar obsequiando los 50 regalos de fin de año para los niños de escasos recursos de la zona de concesión de Cope Santos RL, que luego vamos a estar anunciando al respecto. Bien, pues vamos a aprovechar porque tenemos aquí dos invitados de lujo esta noche, don Clinton, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en el programa Hablemos. Buenas tardes, buenas noches, y de veras el honor es mío en estar acá. Siempre es un gusto venir a Los Santos, que no sé si es por el nombre, pero se siente un ambiente especial. ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente. Yo tuve... Y sabíamos esa santidad. Yo tuve un compañero, un negrazo, como le decíamos, como compañero en la facultad, Eduardo Ruchem. ¿Es mi hermano? Sí, sí. Ah, ok. Y que además yo sé que es del lado contrario suyo. No, no, ya no, ya no, ya no, 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 ya no. Él anda en otras cosas, pero obviamente me está ayudando. Es uno de los fans y uno de los colaboradores de mayor peso que tengo. Don Eduardo. Por supuesto, aparte de don Walter y otros más. Que dicho sea paso, ambos fuimos alumnos de don Walter. Ah, muy bien, sí, eso lo sé. Lo poquito que aprendí de Derecho Contencioso Administrativo, lo aprendí de don Walter Cotro Molina. Excelente. Don Walter, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted lo que ha dado a entender es que yo soy muy viejo. No soy muy mal profesor. Dice que aprendí muy poco. Pero por lo menos ha dicho que algo le enseñé. Muchísimas gracias. Para mí es un placer acompañarlos. De verdad que estoy, como siempre, muy agradecido con la amistad de todos ustedes. Y además, me encanta venir a esta zona. Yo como hombre de la zona rural, ando persiguiendo estos lugares de paz y de tranquilidad, con esta belleza, esta estética que presentan estos pueblos, realmente para mí es reconfortante estar acá. Siempre con su hotel allá en Turiardo, don Walter. Sí, señor. Ahí tenemos una pequeña cadenita, ¿verdad? De Guajería Hotel Sanloche. Un hotel de montaña y un hotel en la ciudad y otro fuera de la ciudad. Como decimos, ahí lo estamos pulsiando. Que dice que sea de paso, el volcán no le hace ningún efecto, ¿verdad? Al proyecto tuyo. Le hemos hablado al volcán para que trate de enviar toda la ceniza posible al área metropolitana. De vez en cuando, tal vez ahí a San Pedro, donde vive alguna gente. A Cuyabat. Pero en Turrialba, muy curioso, pero es por los vientos que circulan siempre del este al oeste. En Turrialba solo una vez ha caído un poquito de ceniza. Los turrialbeños hasta hace como tres semanas conocieron la ceniza, no la conocieron. No, son cosas que pasan, pero sí, efectivamente. Hablaba con don Walter en una ocasión que nos encontramos que realmente el volcán no le hacía mucho daño al proyecto, pero que la gente, la prensa, daba otra sensación diferente, don Walter. Sí, es una lástima porque más bien todo lo que se está produciendo con el volcán debía ser una fuente de visitación de todos los costarricenses. Así como empezaron a visitar a Fortuna en aquella época cuando el Arenal produjo aquellas erupciones, el Turrialba está produciendo erupciones muy, muy lindas. Es decir, es un espectáculo ver eso. Y por la mala información que ha dado cierta prensa en el país, la gente piensa que Turrialba está amenazada, la gente piensa que Turrialba está llena de ceniza, y no es así. Entonces, yo aprovecho para que todos estos habitantes de toda esta zona se den una vuelta por Turrialba, y de paso vean el volcán en todos sus pindores, es bellísimo. Así es. Si más no me recuerdo, don Clinton, el año pasado estuvimos en una actividad en la Asamblea Legislativa que promovió Exit Campbell, ¿verdad? Ah, sí. El dual racismo. Sí, 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 me acuerdo. Sí, ya estuvo también alguna gente como el presidente, el Zapriza, que es el consincante de ustedes. Sí, y usted... También, y don Walter también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no me meto en esa pelea porque yo soy limonense. Aunque no seamos campeones algún día. Es muy fácil ser zapricista y a la violencia. Ah, Howard Rupert también. Ah, sí, sí, Howard estaba. Y estaba el actual director técnico, Carlos Watson, estuvo ahí también. Watson, exactamente. Sí, una bonita actividad. Sí, 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 fue muy interesante. ¿Y qué? ¿Ha mejorado el tema del racismo en Costa Rica, don Clinton? Mira, yo lo que le puedo decir es esto. Es un tema mundial y Costa Rica no se abstrae del tema. Bueno, sin embargo, en este país yo quiero decir que por las oportunidades que en general las minorías tenemos, podemos amortiguar bastante eso. En este país, por ejemplo, hemos procurado que todos podamos estudiar, ser profesionales y alcanzar. Eso es maravilloso y me parece que al fin y al cabo eso es lo que puede marcar la diferencia y no tanto el que tal vez haya un problema así o allá. Claro, el problema del racismo no es un problema si no fuera porque al final de cuentas se convierte en un problema socioeconómico. Es en ese sentido que es importante. Y más bien aprovecho para decirle que me duele lo que pasó hace dos o tres días con esta indígena, que me pareció tan extraño que en Costa Rica pase esto. No pareciera la Costa Rica nuestra, que no haya camino, no hay forma de sacar una persona. Y esto se dio a la publicidad porque murió, pero eso pasa casi todos los días. Entonces ahí tenemos una cuenta pendiente con los primeros costarricenses. Yo recuerdo que usted ese día dijo algo que a su hija le pasaba en el colegio cuando iba al colegio. Tenía interesante que nos cuente antes de empezar a hablar de política. No, no. Porque ya estamos en el mes de la... Sí, estamos. Sí, no, el asunto es esto. Que cuando nosotros nos vinimos para San José porque yo fui diputado, mi hija era chiquita, estaba más bien como maternal, kinder. Y entonces estaba en un colegio, en San José, y un día corrió a la casa y dijo que no quería volver a la escuela. Por cierto, esa hija es brillante porque nosotros la criamos para... Muy segura de sí misma, Angie Kurshan, es más, es miembro del directorio político del Partido de Liberación Nacional, elegida entre los cuatro nacionales. Brillante. Entonces nosotros pudimos resolver eso porque ella decía no quiero volver a la escuela porque los chiquillos, o sea que los chiquillos a veces son crueles, ¿verdad? Y comenzaron que no queremos aquí negra, no queremos no sé qué, y le decían cosas horribles. Entonces llegó llorando y la mamá y yo le dijimos no, no, usted va a volver porque usted es así, 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 así. Yo tuve una madre maravillosa, doña Perla, que me decía a mí, Clinton, usted puede hacer lo que quiera si se esfuerza. Y yo le creí a ella. Igual le he dicho a mis hijos, ustedes pueden llegar a donde quieran si se esfuerzan. Y habrá tormentas en el camino, pero sacúdanse, levántense y sigan. Entonces esa experiencia fue dolorosa para mí como padre, pero dichosamente, inclusive tuve que decirle, no, dígale que su papá es diputado. Me nació decirle eso, no es que eso signifique gran cosa, aunque es un honor servirle a la patria, pero sí en ese momento no sabía, no tenía la mayor idea de cómo reafirmarla. Lo cierto del caso es que ella regresó y hoy es una muchacha extraordinaria. Bien, queríamos compartir este testimonio que escuché hace un año y lo tenía muy presente, incluso lo conté con alguien porque me llamó la atención en la forma en que usted los puso esa vida, con la naturalidad y así debemos hablar los postales, ¿verdad? Así es. La calzón quitado. Vamos a hacer una pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos para hablar del proyecto político de don Clinton Fruchan y desde luego también en la compañía de don Walter Cotto Molina. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, Canal de Corte Santos RL. Doctor, ¿tiene usted un mensaje? Sí, tenemos aquí un anuncio, una información del canal. Vamos a pasarla. No sin antes decir que nosotros como programa nos solidarizamos con las familias de todas las personas que fallecieron entre ayer y hoy en accidentes de tránsito muy lamentables y vamos a retomar nuevamente en este programa el asunto del transporte de estudiantes porque se siguen transportando a los estudiantes de pie en esos buses y no queremos que por falta de prudencia y de denuncia tengamos que lamentar más adelante algo similar. Vamos a llamar aquí, vamos a llamar al destacado tránsito que nos dé una respuesta y desde luego a los directores de los centros educativos al colegio que es el papel que están jugando ellos. Yo lo he visto ese asunto. El tema es que la legislación respecto al transporte de estudiantes, la fiscalización le corresponde a los padres, no a los directores de los colegios. Entonces ellos pienso que aprovechan muy bien el decir eso no me toca a mí, se lavan las manos y nos dejan a nosotros a los padres de familia el tener que ser los que levantemos la voz. Bueno, vamos a informarles que a todas las personas que reporten sintonía al 8304-9393 se les va a anotar en una lista en la cual van a participar en una rifa para entradas al próximo evento que se llevará a cabo acá en San Marcos de Tarazú de Gallito Pinto 3. Una excelente comedia que vamos a tener la oportunidad de tener aquí en San Marcos de Tarazú. También quedan participando las personas que en Facebook compartan esta publicación que están viendo en pantalla en sus respectivos muros. Gracias. Bien, doctor, gracias. Dos preguntas, una para don Clinton y otra para don Walter. Don Clinton, ¿por qué usted se mete en esta odisea de pretender ser candidato al Partido de la Liberación Nacional para que luego alcance a la presidencia de la República y don Walter de seguida y para que luego a sus compañeros le hagan consultas? ¿Por qué acompaña a don Clinton en esta faena, don Walter? Es una excelente pregunta y yo quisiera resumirlo así. Yo desde hace muchos años, casi desde niño de colegio, yo entendí que la política es una actividad de las más importantes. Y eso viene porque en Limón celebramos el Día de la Pequeña República, en que convertíamos el Día del Estudiante al colegio en una pequeña república, nombrando diputados, ministros, presidente cultivo, etcétera, y se sesionaba. Y ahí, a través de esos años, yo entendí que gobernar es importante y que hay una gran responsabilidad en hacerlo. Entonces, yo seguí en política todos esos años en la universidad, fui candidato a presidente de la FEUR y seguí adelante, fui diputado, fui vicepresidente de la Asamblea, he escrito algunos libros sobre las ideas fundamentales, me tocó ir a estudiar a Europa, en fin, me he preparado. Porque doña Perla, mi madre, me decía que usted puede llegar a hacer lo que quiera siempre y cuando se esfuerza y se prepara. Y eso lo he hecho a través de los años. Y llegó el momento, porque en realidad este país maravilloso mío me dio la oportunidad de prepararme, estudiarme, abrió las puertas. Tengo las propuestas, tengo el arresto, tengo el liderazgo, es más, doy cursos de liderazgo a jóvenes. Y yo siento que estoy preparado para la complejidad actual de este país. Y por eso, uno mal haría de estar preparado y apachurrarse en los grandes momentos. Aquí presento mi nombre, presento mis ideas y presento el liderazgo y la visión que tengo para este país. Bueno, yo tomé la decisión de apoyar a Clinton, porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Me parece que es el precandidato de todos los que existen en Liberación Nacional, que me parece es el más sano. Es además un candidato que es visionario, intelectualmente es muy sólido, tiene una gran experiencia, se ha preparado para esta posición de ser el poder de la República a través de la presidencia. Me parece que tiene muchísimos atributos, es un hombre bueno, es un hombre de familia, es un hombre sano. Y además, entre todos los precandidatos existentes dentro del partido, es una figura nueva. Es realmente una persona que está, dando un salto sobre las figuras tradicionales del partido. Me gusta mucho que haya un nuevo liderazgo en Liberación Nacional, como el que presenta Clinton, que trata de superar, digamos, esa dicotomía que existe actualmente en el partido, entre el figarismo y el arismo, corrientes que se respetan dentro de Liberación Nacional. Pero yo siento que una de las contribuciones que tiene que dar el partido en este momento histórico es ofrecerle al país una nueva cara, es ofrecerle al país un nuevo liderazgo, es ofrecerle al país una nueva figura. Y creo que el ingeniero Clinton Cruyff reúne todos esos atributos. Y a esta altura de mi vida yo no me voy a decantar porque me digan, es que va a ganar fulano, va a ganar sultano. Yo soy de aquellos que apoyo a la gente en la cual yo creo. Y en este momento, entre todas las posibilidades que presenta Liberación Nacional, pues yo creo en Clinton Cruyff por todo lo que he dicho anteriormente. Don Santiago, estuve leyendo un poquito para informarme porque me pareció interesante decirla. Cuando leí que se postuló y postuló su nombre dentro del partido, entre todas las cosas que leí, previo a la asamblea podría concluir como con siete o nueve precandidatos por los nombres que leí. Y yo dije, caramba, se va a dividir muchísimo la asamblea. Entiendo que don Oscar retiró su candidatura, pero también leí por ahí que usted se siente muy seguro y que le ganaría a José María caminando. Bueno, yo no sé si caminando o corriendo. Lo que sí le puedo decir es que le gano, le gano. Así es. Entonces, porque primero yo confío en la sabiduría de este pueblo y porque también todos los días, anoche mismo estuve en Huegochea, Purral y todas esas áreas, como ando recorriendo día y noche el país, como hoy me toca venir a esta zona maravillosa de Los Santos. Y he recibido el cariño, la admiración, sobre todo una vez que comienzan hoy nuestra visión para el país, vieras hasta los niños, uno ve como que si se les enciende, los jóvenes que hoy el país no tiene respuesta para ellos, se les enciende como la vista y uno ve que les están haciendo nueva esperanza. Es que yo sé que gano, gano, porque lo único que yo deseo es la oportunidad, no solo expresar estas ideas, podemos hablar de ellas entre un rato, sino la oportunidad de debatir con los contrincantes míos para que vean la diferencia. Doctor. Sí, precisamente sobre este mismo tema, quiero compartir una publicación que sale de la tendencia de José María Figueres, de una encuesta. Esa es una encuesta realizada por el Fóquez de Opinión y por Flor Isabel Rodríguez y Roland Espinosa, en donde colocan a José María Figueres como virtual ganador de la convención. El tema es que no está incluido su nombre. Los resultados que ellos dan es José María Figueres, 39%, Antonio Álvarez de Sante, 32%, Roberto Thompson, 10% y Rolando González, 5%. ¿No será que, ok, ya usted dijo, yo soy precandidato, quiero ser presidente? ¿Será que le está cogiendo tarde para que los costarricenses conozcan su nombre y conozcan su intención? Yo, no, yo no creo, todo lo contrario. Yo podría muy fácilmente, como hacen algunos, descalificar ciertas encuestas que han venido a ser como mercantiles. Yo podría hacer eso, no lo voy a hacer. Yo creo en las encuestas como un instrumento científico serio. Sin embargo, en el caso mío, yo quiero decirles que también reconozco que la mayoría de esas figuras están hoy, unos son diputados, otros son presidentes de la Asamblea, otros son expresidentes, entonces son figuras ya conocidas en el ambiente. Todavía hay mucho tiempo para que, a través de estas visitas y estos encuentros ciudadanos y todo lo que estamos haciendo, poder hacer penetrar nuestras vidas y me irán conociendo, porque yo soy una persona obvia. Entonces, y cuando vea el pueblo de Costa Rica, que nosotros estamos con el mensaje correcto, con la visión correcta, yo estoy seguro que van a comenzar a cambiar las cosas. Don Clinton, entonces empecemos a hablar de ideas. Exacto. Claro. ¿Cuáles son sus ejes fundamentales en este proyecto suyo? Bueno, lo primero que yo quisiera decirles es esto, y que he dicho que me hace esta pregunta en una zona como esta. El problema que tiene el país es, hoy no hay visión. La visión se ha perdido. Cuando hemos tenido visión y gran liderazgo, este país ha sido maravilloso. Por ejemplo, cuando tuvimos la visión de que había que abolir el ejército y el liderazgo para hacerlo, que por cierto esta zona jugó un papel fundamental en eso, este país fue grande. Igualmente cuando abolimos la pena de muerte, cuando metimos la educación gratuita y obligatoria, cuando por ejemplo pusimos el sistema universal de salud, y le puedo seguir diciendo lo que ha hecho grande este país. Hoy no tenemos visión ni liderazgo. Y el modelo de desarrollo actual ya no está haciéndole bien al país. El modelo de desarrollo de Costa Rica, que es un modelo que yo llamo de adentro hacia afuera, en donde invertimos 80, 70% anualmente del presupuesto nacional, en 4.5% del territorio nacional, llámese gran área metropolitana, hemos llegado a partir a Costa Rica en dos, y a veces en tres Costa Rica. La Costa Rica de adentro y la Costa Rica de afuera. El problema es que ni la Costa Rica de adentro ni la de afuera está beneficiándose del modelo. La de afuera languidece por falta de oportunidades y la de adentro colapsa porque está totalmente saturada. Porque hoy que yo hablo, les puedo decir que gente, por ejemplo, de Acosta, sí, en este momento, Acosta es como un dormitorio para la gente. ¿Por qué? Porque salen todos los días adentro, o sea, al GAM, a estudiar o a trabajar, y no hemos creado oportunidades en Acosta. En este momento nos están sintonizando allá. Sí, por eso les estoy diciendo. Y, por ejemplo, aquí mismo, esta misma zona. Y aquí nosotros compartimos algo muy interesante con la provincia de Limón. Y es que los hijos de estas tierras, de los santos, igual que los de Limón, los hemos expulsado. ¿Cuánta gente aquí fueron a dar a Estados Unidos buscando oportunidades? Con el problema que significa eso de la desintegración familiar. Entonces, ya llegó un momento de cambiar ese modelo que nos ha partido en dos. Y entonces yo estoy proponiendo un modelo de afuera hacia adentro. Un modelo de afuera hacia adentro que primero logre crear oportunidades afuera para parar el sangrado de gente de afuera hacia adentro. Y con la esperanza de que más bien creando oportunidades afuera, más bien se dé una redistribución de la población del área metropolitana para que podamos lograr, como Suiza, tener un país con una distribución armoniosa de su territorio para entonces sí poder aspirar a ser un país desarrollado en el siglo XXI. Bien, vamos a ir a una nueva pausa con nuestros patrocinadores. Ya regresamos hoy, comenzando con el precandidato del Partido de Liberación Nacional, el ingeniero Clinton Crutchen Smith. Y también lo acompaña don Walter Cotto Molina, quien es su jefe de campaña. Don Walter, es decir, o lo nombramos una vez. Consejero espiritual. Yo soy consejero espiritual. No, no, yo lo voy a decir. Don Walter, para mí, el tenerlo como compañero y tener su apoyo es muy significativo, porque don Walter en sí es presidenciable. Y yo siempre me rodeo con los mejores hombres, incluso, y mujeres, incluso gente que sepa más que yo. Porque de nada le sirve a un líder rodearse de gente del cual él o ella sabe más que ellos, porque en qué le puede asesorar. Todos los días yo le doy gracias a Dios por tener el sabio consejo de un hombre como Walter. Yo siento, se lo voy a decir, aprovechando que lo tengo acá, que le agrega moral a su grupo. Así es. Todavía más de lo que ya lo haces. Bien, vamos a la pausa y regresamos con más de este tema hoy, conversando con el ingeniero Clifton Cruchón. Gracias. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, Alta División, Canal de Coopesantos RL. Programa, don Santiago, que este año va a estar acompañado por los siguientes protagonadores. Sí, a quienes damos desde ya el agradecimiento y recomendamos como sitios especiales para llegar a disfrutar de un buen ambiente y buenos platos. Tenemos varios restaurantes Los Parales en Curriabat, Pequeño Mundo, varios restaurantes Tachitos en San Marcos de Tarrazú, Pizzería Emilio en San Marcos de Tarrazú, Nuevo Lecos en San Pablo León Cortés, el servicio de catering y restaurante de la familia Vargas Barbosa, Hotel Alboleda y Rancho Mincho en la sabana, carretera San Lorenzo de Tarrazú. Bien. Continuamos hoy conversando aquí con el candidato del Partido de Liberación Nacional, don, el ingeniero, perdón, Clinton Cruchan. Don Santiago. Bueno, don Clinton, para entrar en materia prácticamente, porque lo que tenemos es un preámbulo, ¿ah? Excelente. ¿Qué observa usted de la situación de Costa Rica como los principales problemas a los que usted plantea echarle mano? Número uno, que Costa Rica hoy no tiene visión, no tiene rumbo, ni tampoco es liderazgo. Y me propongo darle rumbo, darle visión y darle liderazgo. Número uno. Número dos, este país está entrampado, como lo llamo yo. Ahogado en una tramitomanía, que así lo llamo yo, porque es una manía de pedir y hacer trámites. Y precisamente, que he dicho que me acompaña don Walter, porque él y un grupo de gente están trabajando, porque nosotros mientras estamos en campaña, estamos buscando soluciones a los problemas. Y él está al frente de una comisión para darle precisamente respuesta a este problema, desde el punto de vista legal. Yo creo que ya vamos por ahí, vamos a llegar, vamos a televisando, porque aquí estuvo el, aquí estuvo don Alex. Ok. Pero de lo que estoy hablando no es necesariamente la constituyente, del cual yo también he firmado el documento. Estoy hablando más bien de cómo desentrampamos, hacemos que este país nuestro, el Estado, de ser un Estado obstructor, se convierta en un Estado facilitador, que es lo que necesitamos. Queremos que cuando uno llegue, y a todos nos ha pasado, llegue a una dependencia del Estado, en vez de decirnos no se puede, que es la palabra más común entre los funcionarios, hacia nosotros los representados, que aunque digan no se puede así, nos digan cómo se puede. Y que también no nos den una lista interminable de requisitos que lo que hace es apachurrar al ciudadano. El Estado tiene que ser un aliado del ciudadano. Entonces nosotros vamos hacia eso. ¿Qué es fácil? No. Pero como yo le digo siempre a mis alumnos en liderazgo político, les digo, nunca en la vida, y aprovecho para decirle a estos pueblos de los santos, nunca en la vida se quejen de que algo sea difícil. Porque si fuera fácil, cualquiera lo hace, en primer lugar. Y segundo, si la persona es como yo, que cree profundamente en Dios, yo les digo, órenle a Dios y esfuércense. Y si no creen en Dios, pues esfuércense. Pero no lloriquemos ni nos quejemos de que las cosas sean difíciles. Número dos. Esos son los problemas más grandes que usted plantea entrarle. Hay más, como por ejemplo el problema de la disciplina. Este país necesita mayor disciplina. Pero ese es un problema ya a más largo plazo, pero que también tenemos solución para ese problema. Nosotros, vea, el problema de la disciplina es tan serio que está afectando nuestra productividad. Yo le digo con toda honestidad, a veces cuando pensamos en pueblos como Suiza y Japón, decimos, no, es que son gente muy inteligente. Ciertamente no son tontos. Pero créanme cuando les digo que más que inteligentes son disciplinados. Y la filosofía por la que se mueven los japoneses, que es parte de su cultura, va representada por esta frase. Tarde o temprano, la disciplina vence a la inteligencia. Nosotros quizás seamos más disciplinados, más inteligentes que los japoneses, porque nosotros no la jugamos y tenemos una capacidad de hacer cosas. Pero ellos son más disciplinados. Entonces, el reto y desafío de este pueblo, y tengo soluciones, podemos hablar de algunas, para que este pueblo, en un tiempo prudencial, comenzando desde los niños, pueda ser más disciplinado. Y le aseguro que eso va a crear una diferencia sustancial en este país. Doctor. El día que se oficializó su precandidatura, usted habló sobre la creación de un ministerio de la producción. Eso me llama mucho la atención. Quisiera que nos explique de qué se trata. Se trata de lo siguiente. Resulta ser que yo estoy totalmente convencido de que en este país tenemos que ampliar la base productiva nacional. Y para hacer eso, porque la economía nacional la veo como una mesa de cuatro patas, en donde está por un lado el sector privado clásico, el sector público, de la segunda, y después el sector de economía social, como estas cooperativas, por ejemplo, y los MIPIMES. Esas son las cuatro patas. Resulta ser que dos de esas cuatro patas actualmente están rencas, los MIPIMES y el sector de economía social. Entonces tenemos que reforzarlos en los próximos años para que la economía nacional esté robustamente sustentada. Pero entonces para eso tenemos que promover la productividad, promover el emprendedurismo, del cual mucha gente habla, pero no se hace mucho. Entonces para eso yo estoy proponiendo dos cosas. Uno, darle una nueva misión a Lina para que no solo forme electricistas y mecánicos y eso, sino que forme emprendedores. Pero para que ese Lina tenga la capacidad política, la potencia para implementar esto, voy a nombrar un ministro de la producción, que no es más plata, sino que al presidente Lina con el mismo salario le vamos a dar esa potencia política que sea un ministro de la producción con órdenes claras y una dirección y una misión clara de desarrollar más producción en el país, comenzando de afuera hacia adentro. Don Clinton, dice, la cuarta consulta que el país está entrabado, como usted lo llama, o entrampado, por culpa de los mismos dirigentes del Partido de Liberación Nacional. Yo no creo que es un problema, vea, hay un problema que nosotros sí tenemos y es estar señalando siempre. Este momento no es un momento para señalar si es el Partido de Liberación Nacional. Yo más bien creo que es la mentalidad del pueblo de Costa Rica, porque hemos cambiado de partido. Por ejemplo, hace unos años, ocho años, con Miguel Ángel y con Pacheco, banqueamos, el pueblo de Costa Rica banqueó a Liberación Nacional y eso no cambió. Entonces, si nosotros nos metemos en esas disputas de este partido, no partido, yo siento que estamos perdidos. Es un problema de actitud de los costarricenses. Y yo, porque la actitud es fundamental en todo. Es más, todo pueblo depende mucho de su actitud y cada ciudadano es prácticamente su actitud. Yo hablo mucho del poder de la actitud, porque la actitud es lo que tiene la capacidad de definir quién es uno. Es un problema de actitud. Don Walter, ¿usted qué le recomendaría a don Quinto que cambie ya como presidente de la República? Bueno, yo sí creo que el país para que se enrumbe es absolutamente necesario inspirarlo. Estoy hablando de un intangible de la política, porque ciertamente hay problemas de la pobreza, hay problemas de asignamiento, hay problemas de distribución de la riqueza, hay problemas en el sistema de salud. Uno podría, digamos, hacer un inventario de todos los problemas existentes en el país. Pero es fundamental romper con el pesimismo, romper con la desconfianza, romper, digamos, con los baches mentales que estamos teniendo los costarricenses y los baches emocionales. Este pueblo pareciera que ha perdido toda la esperanza y con razón porque está agobiado, agotado. Pero yo creo que si seguimos con el pesimismo, con la desesperanza, con la frustración, pues, hey, igual que, por ejemplo, estoy seguro del doctor, si usted sigue deprimido toda la vida, ¿y usted para dónde va? Hey, directo para el cementerio. No puede ser que este país vaya directo para el cementerio, porque sigamos simplemente con esos grandes baches emocionales. Entonces, necesitamos dirigentes políticos que inspiren nuevamente al país, que tengan una visión, que dejen de quejarse y propongan cosas, que avancemos con la innovación que el mundo contemporáneo nos está pidiendo y que abracen causas y que despierten nuevamente esa confianza y esa esperanza entre los costarricenses. Entonces, ustedes ven que a la par de todas las soluciones concretas a los problemas que tenemos, es necesario digamos una solución mucho más profunda, que es la solución de eso, es intangible de creación de confianza y eso se hace a través de dirigentes que inspiren, de dirigentes transparentes, de dirigentes que sean consecuentes, de dirigentes sanos, de dirigentes que verdaderamente escuchen a la gente y eso es lo que a mí me parece que hay que trabajar muchísimo en el país y si yo puedo aportar algo a la par de Clinton es decirle todos los días sea el mejor dirigente posible político que pueda parir este país, siempre esperanza, siempre inspiración, haga las cosas porque le nacen profundamente de su corazón y no siga haciendo más de lo mismo que la clase política ha venido haciendo en el país. Bien, vamos a ir a una última pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos con más de este subprograma hoy, hablemos compartiendo con el ingeniero Clinton Cruchan Smith y don Walter Corto Moreno. Vamos a la pausa. Gracias por ver el video. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Un programa cultural y educativo que se transmite todos los bienes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de la tradición Canal de Coopesantos RL. ¿Tiene alguna exteración ahí? Sí, correcto, sí. Finalmente, a seguir agradeciendo el restaurante Los Parales, varios restaurantes Tachitos, Pequeño Mundo, Pizzería Emilio San Marcos, Nuevo Lecos y San Pablo y Hotel Arboleda por el gentil patrocinio para la fiesta final del último programa del año del programa Hablemos y aclarar que nos referimos a Diego Vargas Celedón que brinda los servicios de asesoría administrativa y financiera en San Marcos de Tarrasú estábamos estábamos refiriéndonos a otra familia Vargas Barbosa que es prestadora de servicios de restaurante entonces valga la aclaración y pedir las disculpas del caso y vamos a aprovechar rápidamente para decirles que hemos recibido de hecho desde hace varios tiempos y no lo habíamos dicho quizás por un error de nosotros si hemos recibido una muy buena intención de parte de don Carlos Abarca y de don Francisco Piedra de venir al programa para aclarar que definitivamente no son todos los transportistas los que incluyen en esos errores que nosotros señalamos si se sigue dando en la ruta que viene de Santa María de Otas y de San Marcos con los estudiantes pero ellos van a los vamos a recibir en el programa y agradecemos esa intención de venir a demostrar que no son todos los transportistas pienso que va a ser importante hacerlo antes de que empiece el próximo curso electivo un saludo tenemos varios saludos tenemos varios saludos vamos a saludar a personas que nos han dentro de los muchos que nos nos reportan la sintonía día a día hoy queremos saludar a don Tony Rojas en Santa María de Dota doña Cecilia Jiménez acá en San Marcos de Tarrazú doña Elba Lizondo en Copey de Dota don Gerardo Solís Mata y Sebastián León Río en Santa María de Dota también bien tenemos en línea telefónica al señor alcalde de Santa María de Dota don Eduardo Chacón así es que don Eduardo buenas noches y lo escuchamos muy buenas noches mi querido amigo Clinton Crucia don Walter Cotto un placer yo sé que no hay mucho tiempo pero quiero solicitarle a don Clinton tal vez que nos brinde su criterio en cuanto al empoderamiento de los gobiernos locales y la descentralización del país para el apoyo con los gobiernos locales mucho gusto Clinton un placer saludarte muchas gracias a don Eduardo ya a don Clinton le va a contestar también aquí hay un mensaje para usted don Walter dice don Francisco que es blanco toda la sintonía del programa que en relación al proyecto de reforma constitucional el primero que lo escribió fue Walter Cotto Molina al inicial perdón al que inicialmente Alex Solís se oponía dice don Francisco bueno yo escribí una propuesta de constitución en el año 2000 y desde entonces he venido insistiendo que es necesario que el país tenga un nuevo traje organizativo político jurídico y cuando recientemente escuché que Alex estaba planteando esa idea que ya habíamos planteado desde el año 2000 me pareció que en este país hay que unirse cuando pensamos de manera similar y entonces estamos trabajando juntos en la convocatoria de una asamblea nacional constituyente formamos parte de un grupo de ciudadanos sin apellido porque creo que la constituyente no debería tener el apellido de ninguno de nosotros sino que debería ser un acto de convocatoria de la ciudadanía costarricense y en eso estamos don Clinton ahí tiene la consulta del señor alcalde de Dota si yo quería saludar don Eduardo decirle al amigo que que gusto que me da que participe en este programa y decirle que respecto a su pregunta yo soy un firme convencido en los gobiernos locales porque los gobiernos locales son los que es el gobierno más cerca de los pueblos eso sí creo que tenemos que reversar las ayudas estatales a los más pobres les dan menos el estado le da menos y a los más ricos el regresivo le da más creo que a los más pobres hay que reversarlo darle más para que nivelen y a los más ricos darle menos yo soy un enamorado y vamos a impulsar y espero poder trabajar con todos los alcaldes de cualquier signo y más con los amigos mire a la alcaldía de Dota con un poquito más hace moderniza todas las horas don Eduardo ha hecho milagros yo sé me han contado y lo sé quiero felicitarlo y también quisiera invitarlo a la reunión que vamos a tener ahora a las 7 aquí mismo en San Marcos para que pueda escuchar ¿dónde va a estar la reunión en un salón de la casa de don Francisco Piefal? ¿Piefal? ¿Piefal? Sí bueno y están invitados los seguidores de la Sí a todo el pueblo ok todo el pueblo tal vez agregar una cosita nada más con el tema de las municipalidades este país está organizado con cuatro cosas es mesetero todo se resuelve en la meseta central el poder es vertical el poder es centralizado y el poder se basta a sí mismo en la propuesta que habíamos escrito de nueva constitución yo proponía acabar con la centralización y distribuir el poder en el país eso significa organizar el país de una manera diferente hay que romper el modelo que tenemos en este momento de centralismo y distribuir más bien el poder entre todos los territorios del país y eso tiene que ver mucho con una nueva concepción de las municipalidades y con una manera nueva de distribuir los recursos que el país cuenta para fortalecer el poder local eso es fundamental para que el país realmente se desarrolle totalmente don Santiago vamos ya un rapidito don Rindo usted fue director o presidente ejecutivo en COFER yo fui primero fui digamos ingeniero allá en jefe y después fui director de la junta directiva durante ocho años con el renacimiento del tren en los últimos ocho años ok hemos visto bueno con mucho empuje yo soy un enamorado de ese servicio más bien me apena la crisis que se ha venido observando si nos interesa a mi me interesa saber que propuesta tiene usted para ese servicio tan importante y si no ve el riesgo de que eventualmente gane don José María y lo cierre otra vez bueno rápidamente porque es un tema complejo yo estudié transporte masivo en Europa y precisamente hace años vengo proponiendo un sistema masivo de pasajeros por un lado para el área metropolitana y por otro lado para las ciudades periféricas esto es una inversión fundamental pero primero hay que hacer un gran planeamiento y por etapas y lo desarrollando mientras no hagamos eso no no haremos nada por lo tanto yo me propongo aprovechar la ley que ahora si se pasó para darle a Costa Rica un sistema de transporte masivo que se merece la última doctor se me fue el tiempo rápidamente el país por naturaleza los costarricenses estamos envejeciendo y la salud ha mejorado tanto que vamos a ser un país de ancianos que propuestas tiene usted para mejorar el frágil régimen de pensiones de la caja bueno yo quisiera aprovechar aquí que tengo a don Walter porque don Walter ha propuesto un proyecto que es maravilloso que se llama pensión consumo que es un proyecto al cual todo costarricense tiene derecho a ser parte de él desde que prácticamente comienza a comprar y es maravilloso yo quisiera pedirle rápidamente a don Walter que es el papá de esta criatura y que yo espero implementar que rápidamente nos dé los principales alcances el 42% de la población en Costa Rica doctor mayor de 65 años no tiene pensión y tendrá nunca pensión y como usted bien lo dice la población está envejeciendo de una manera vertiginosa es necesario que el país se plantee en darle pensión a todos los que no tienen y en fortalecer el régimen de pensiones complementarias para aquellos que de alguna manera reciben pensión porque cotizaron en su vida cuando fueron trabajadores activos la propuesta es crear un sistema de pensiones sin que el patrón no aporte nada sin que el estado aporte nada y sin que los trabajadores paguen nada ¿de a dónde saldría ese sistema de pensiones? muy sencillo cada uno de los costarricenses cuando va a comprar paga un 13% la propuesta que tenemos es que cuando se paga el impuesto de ventas el primer año se deposite un 1% el segundo un 2% y a partir del tercer año un 3% de manera que cada vez que usted compre se le acredite en una cuenta individual en el sistema financiero el 1, el 2 y el 3% en los primeros tres años y ahí a partir del cuarto año el 3% no, te hay que invitar a un programa tiene que venir a un programa ese es un proyecto digamos impresionante que haría de Costa Rica el primer país en América y en el mundo de tener un sistema de pensión financiado sobre la base del consumo principalmente para el régimen para el sector no contribuyente es que quería escucharlo cantar algo de don Walter así muy rápido en este momento con tantos discursos mi voz no va para eso no quisiera no hasta ahora creo que voy bien con todos estos pueblos no quiero terminar que oigan algo que les vaya a causar problemas es un gran amigo si es un gran artista así es creo que está allá con la vista mala yo fui a buscarlo para saludarlo allá excelente es un icono un icono me gusta su música bien muchísimas gracias don Clinton no las gracias a ustedes por haber sus micrófonos perdón José Quil entonces que cante Walter ustedes son bien embarcadores un mensaje final no que yo le estoy pidiendo a estos pueblos que me ayuden a ayudar porque el poder de la visión es poderosa para esta nueva Costa Rica muchas gracias don Walter muchísimas gracias muchas gracias muy amables por haber asistido al programa creo que empezamos a despejar muchas cosas muchas dudas que la gente tal vez tenía y aquí tenemos como dice don Clinton un negro de calidad inteligente y sabe que es lo que quiere para Costa Rica bien don Clinton muchísimas gracias bien con Walter muchas gracias bien pues escuchamos y nos vemos de hoy en una edición más de su programa hablemos a todos los colaboradores del programa muchísimas gracias y este sigan participando en la rifa que tienen en el canal y don Walter escondan perdón don Clinton si llega Eduardo esconda la comida ¿verdad? bien muchas gracias y nos escuchamos hoy en 8 y recordarles perdón que el de Prince es el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche del programa hablemos y que luego este programa también lo pueden ver ya en Youtube correcto bien adelante gracias miércoles